Música 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 No he terminado. ¿Qué pasa? 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 Si usted se tapaba el ojo, güey no podía seguirlo, señor Sigan Luen C angam 1 jan 2 ¡Viva! ¡Viva! ¡Cuánto, que el rey de Letón, 47 años, llegó de su ojo de esto! Debido a que, con tres años de edad, su hermano le dio un golpe de dos. Aquí, y debido a ese golpe, ¿qué pasó? ¡Dos meses lo operaron! Pero no, 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 no. La vista, la visión de este ojo. El ojo de Letón no tenía ningún problema, pero de eso le dio la visión total. No veía nada desde los tres años, cuarenta y siete años, sin ver respeto a los derechos. Ahora conmigo, sus dedos, ¿cuántos dedos ve a mí? 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 ¿No?